Las últimas horas se conoció la noticia de este andinista de la provincia del Chubut que se perdió, hubieron rastrillajes, hasta el momento se confirmó que fueron suspendidos y bueno, de alguna manera la familia del montañista Mariano Galván de la ciudad de Trelew está pidiendo colaboración para poder rescatarlo. Bueno, familiares de este montañista trelewense Mariano Galván a quien reportaron como fallecidos en una avalancha en el Nanga Parbat apodada Montaña Asesina el último sábado en Pakistán, iniciaron una campaña solidaria, no solo de carácter económico sino de rezos y energías positivas para que el joven que hasta el momento está desaparecido. Nosotros nos vamos hacia la cordillera, hacia la ciudad de Esquel, vamos a escuchar a Guillermo Glass él es un reconocido andinista de la ciudad que nos va a brindar detalles de lo sucedido y también de cómo ellos como andinistas trabajan, cómo se manejan. El objetivo de alguna manera es saber por lo que atravesó, de alguna manera, Mariano. Guillermo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, Guillermo, el objetivo es este, ¿no? Poder dialogar con vos, que nos cuentes ustedes como andinistas, cómo trabajan, cómo... Saber si existe de alguna manera la posibilidad de que Mariano esté en algún lugar. Sí, bueno, la verdad que el Himalaya es una cordillera gigantesca, ellos iban por una ruta diferente, no tradicional, a lo que es la normal, y bueno, las montañas son tan grandes que es complejo poder realizar un rastrillaje en esos lugares. Pero bueno, entiendo, además, trabajar desde acá es muy difícil saber qué está pasando. Yo sigo lo que está pasando por internet, obviamente acompañando todo lo que se pueda. Nosotros tuvimos una situación similar en Himalaya en el 2008, donde uno de nuestros amigos también desapareció. Y bueno, la verdad que eso genera bastante impotencia poder, no poder hacer nada o poder hacer bastante poco. Bien, ¿se tiene certera de que el camino por el que fue Mariano es ese, que rastrillaron? O sea, ¿no puede haber ningún tipo de posibilidades de que lo encuentren con vida, de que hayan podido sobrevivir? Mirá, lo último que se pierde son las esperanzas. Sí. Yo, en el 2008, cuando pasó lo de mi amigo, yo me fui de la montaña convencido de que Darío estaba vivo y todavía estoy convencido de que Mariano, por alguna cuestión, evidentemente hay cosas que se han comprobado, como que hubo una avalancha, hubo helicópteros sobrevolando las zonas. Pero bueno, uno siempre tiene la ilusión de que van a volver, ¿no? Guillermo, ¿cómo te va? Ingrid Terraza te saluda. Bueno, hace minutos la producción nuestra se comunicó con la mamá de Mariano y le acaban de informar que un helicóptero húngaro, creo que era, estuvieron sobrevolando la zona y le informaron que eran casi nulas las posibilidades de que aparezca Mariano con vida. Sabemos que son situaciones extremas, hay que estar previamente muy entrenado y sobre todo para este tipo de montañas, ¿no? de actividad. ¿Lo conocías a Mariano? ¿Vos tenías más o menos algún contacto? ¿La actividad de él? Sí, lo conocía. Habíamos compartido momentos de montaña en Aconcagua, habíamos compartido momentos de montaña acá en Esquel. Él nos colaboró mucho en lo que tiene que ver en nuestro documental con lo que le decía de una situación muy parecida con Darío Bracali en el Daulaguiri. Él nos había dado material para este trabajo. Bueno, lo conocía. Mariano es uno de los mejores representantes y no el mejor representante que tiene el montañismo argentino en el momento. Estaba muy capacitado, es muy fuerte. Pero bueno, la montaña y estas montañas tan grandes, obviamente uno está expuesto a estas cosas, ¿no? Una avalancha es algo que puede pasar, que no queremos que pase, pero pasan y bueno. Pero bueno, Mariano estaba capacitado y era muy fuerte y obviamente uno mantiene la esperanza de que más allá de que estos mensajes que llegan, ¿no? De los que sobrevolan los helicópteros y dicen que es muy difícil, que hay muy pocas probabilidades, siempre hay un mínimo de probabilidades que vuelvan, ¿no? Pero vos, Guillermo, desde tu conocimiento, de alguna manera tener esta esperanza y por supuesto también este pálpito, este sentimiento por parte de la familia de que exista la posibilidad, ¿no? Perder estas esperanzas y bueno, de alguna manera sostenerlo y colaborar con la familia, ¿no? Que está pidiendo esta ayuda. Sí, totalmente. Hay que acompañar a la familia, es un momento muy difícil para ellos. La esperanza no hay que perderla, pero también hay que tratar de pensar en, bueno, realmente en qué es lo que pasó y las probabilidades reales. Está claro que las probabilidades son muy pocas por lo que pasó, pero bueno, yo tardé como dos años en darme cuenta de que realmente mi amigo no iba a volver. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por haber mantenido esta comunicación y bueno, estaremos dialogando. Gracias, agradezco mucho.